¿Qué vas, Julietos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy JJ. Yo soy Jade. Y bienvenidos a este nuevo video donde vamos a estar reaccionando a la vampireza de Monogatari, la chingada. Y esa que está muy, muy bonita, es muy aesthetic y la chingada. ¡Josué! Monogatari sería como de que aesthetic para gente horny. No, no tiene tanto fanservice, Monogatari. Monogatari, se la vive de fanservice. ¿De qué estás hablando, Jade? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero ese no es Monogatari. No ha visto suficientes clips o no ha visto... No, no ha visto nada de Monogatari. Ah, ok, no has visto. Sí, es aesthetic para hornis, te lo resumo así. Ok, ok. Pensé que era más de pensar. No, es realmente como... Eso es una mamada, no es cierto. Es aesthetic para hornis, así está. Ok, pero es de la vampireza. Lo mismo. Chicos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ojalá... Bueno, síganos en Instagram, ¿ok? Y ya, es todo. Sí, es todo. Vamos a darle... Carito Flash Oficial, ok, gracias. Ah, caray, ¿por qué está un poquito más como gris? ¿Porque es de Díaz? ¡Ah, sí es cierto! Nunca habíamos visto el anime de Día. Videojuegos. Quieran o no, chale. No hacen así, chicos. Que sea por gusto y placer, nunca por obligación. Si es por obligación, su vida va mal. Yo simplemente duermo por necesidad. Porque si por mí fuera, estuviera veinticuatro horas despierta. La vida es muy, ¿cómo decirlo? Divertida. En ciertos puntos. Ok. Ah, caray. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Astetic pa' hornis. Astetic, sí. Pa' hornis. Como que ella también está aburrida de su vida, ¿no? Se ve como algo súper monótono. Ah, bueno, aunque se está bañando y lavando los dientes, prepárense para dormir. ¡Hala! Eso sí fue muy horny. No se le veía tan grande, pero ahora como... Sí, sí se le veía muy grande, nada más que tener una camisa muy grande. ¿Y ahora? Vaya cheshotas. A las ocho y media de la noche ella se fue a dormir bien temprano. Yo no recuerdo qué es... Perdón, tiro un bote de basura. Yo no recuerdo qué es dormirse temprano. Hace mucho que no me duermo temprano. Lo más temprano que me duermo es... Una de la mañana. Ok, creo que ahí está bien. Pero qué bonito. Ahí va, ahí va. A él le gusta vivir de noche. ¿Y sus papás se darán cuenta? Pues yo siento que vive solo como en un internado, ¿no? Y se escapa. Está en un complejo departamental, ¿no, mames? A lo mejor le pagan el complejo departamental a sus padres y vive solo. No, ¿por qué tendría que salir en silencio, güey? Vive con la tía. Todo su teoría se derrumbo. ¿Por el beso? Sí, por el beso. ¿Está nervioso por el beso? Ay, Dios mío. ¿La definición era necesaria realmente? Una disculpa, chicos. Los borrachos. Bueno, estos sí son diferentes. Creo que es de medios diferentes. No, son los mismos, ¿no? ¿Sí? ¿No se gastaron presupuesto? ¿Lo va a aventar? Ah, no. Yo pensé que lo iba a aventar desde la... Ay, se van a hacer pipíes tan borrachos que están. A veces digo, puta madre. A veces digo... Es que tal vez no me identifico tanto. Perdóname por qué pause. No me identifico tanto con la manera de ver japonés. O sea, lo que lo representan... La forma en que lo representan en el anime. Yo creo que así es en la vida real de Japón. Yo no creo que sea así. Porque son muy cogelones lo que he escuchado. Puede ser. Pero... Pero a los 14 años que sea tu primera vez que alguien esté besando a alguien más. Sospechoso. Ay, o sea... ¿Qué huevo me das? Sí, es muy inexperimentado de la vida. Con que no lo pruebe aventándose a un autobús, todo bien. Eso es indecente. Se la puse en la sida. La vampira se queda como de que, what the fuck, ¿qué está pasando aquí? Muy probablemente el güey que vio besarse con otra nada más estaba besando para coger y ya. Y ya después ya no se van a volver a ver. Y este supuso que ya estaba enamoradísimo de ella. Sí, muy probablemente lo daban hornis y ya. Pendejo. La cara de ella ni se la cree. Ay, se me hizo chiquita, dice. Ya la tenía, ¿no? ¿Ya qué? Nada. ¡Ah, la mierda! La cara... Y nada, nada. La cara de Yabora, ¿qué? ¿Astetic? Pobre chico, es demasiado inocente. Pendejo. Pendejo. ¡Eres un lujurioso! Un lujurioso. Se te paró el pito y ya pensaste, es amor. No, amigo. Pendejo. 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 Puede ser, puede ser, tiene mucha lógica para mí. Me he disfrutado tanto. ¡Ah, está actuando como si lo hubiera violado! ¡No manches! ¡Ah, fue su primer beso también! ¡Después de tantos años siendo vampira! ¡Qué pendejo! ¡Los amigos no se besan en la boca! Ya ves, mira, siempre desabotona el... ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que así, amiga? ¿Cómo que así? Cigarro, cigarro, cigarro. Ajá, sí. ¡No mames, cabrón! Cigarro, cigarro. ¡Once y media! ¡Ponte a leer mangua, amiga! ¡Eso funciona! Tres horas he dormido. Ah, yo pensé que no había dormido bien. O sea, no podía conciliar el sueño en esas tres horas. Oye, pero a las ocho de la noche que te vayas a dormir... Men, a esas horas deberías estar leyendo mangua para irte a dormir. ¿A las ocho? O ver nuestro stream a las ocho. Ajá. Vayan a ver nuestro stream para que les dé sueño. Empieza a las seis o a las cuatro. Pero ahora estamos hasta las doce. Ajá. ¿Para? ¿Para? Es que, ¿saben qué? A ver, un factor de... Un factor para que una persona esté deprimida es la falta de sueño y descanso, ¿eh? ¿En serio? Sí. Sí, porque libras menos feromonas. O sea... Menos hormonas y cosas así para poder sentirte relajado. ¿Fuegos? Tranquilo. Supongo que sí. Chale. Chale. Ok. Es el beso en lo que no quiero. Zuni decía a veces Zuni. Solidaria. Ajá, pero... ¿Por qué Mothrop Sena? What the fuck? Bueno. ¿Qué? Ese no es el punto. ¡Ay, está jugando! Es un rom... ¿Cómo se llama? Una novela. De citas, de citas. Sí. No, no hay traducción, pero me imagino que... Honestamente, hablando de estos juegos, no me gustan mucho. ¿No? No. ¿Tomaron la dirección de alguna mina? Es que como se me hace aburrido, güey. Sí, es aburrido. Ese no es el punto. Entonces, ¿cuál es? Ligárselo. Ojo, eligió la de pelo naranja. Nadie quiere ir a la escuela. ¿Qué? Me gusta la de chonguito rosa. ¿Qué? 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 Unos lotes y unas chichotas. Ya pinta mal esto, amigos. Ahora sí vamos a la escuela. Vaya. Es tan humor de secundaria este pedo. Ya sé, ya sé. Ella es pana. Yo tengo unas tetotas. Estaba pensando que se estaba drogando. Estaba cocheando por ahí, por todos lados. Por cualquier vagabundo que vea. No. Sí, sí, sí. ¿Es indecente? Sí, es indecente. Qué indecente. Primeramente, se acaban de conocer hace poco. La cara de ellos. La tienen en medio. Oye, qué rico. ¡Hala! Esa chica también está súper loca. Si sale a caminar esas horas. Ah. Que te quedes hasta que termine la lluvia. A ver, si yo me quedara a dormir en casa de alguien, primero me quitaría la camisa porque se va a arrugar. Y si se la va a llevar a la escuela, se... La cara de ella de... ¡Qué indecencia! ¿Por qué está llorando? ¡Pobrecito! Siente que lo violaron a Gato. ¡Pero! Oferta y demanda. Oferta y demanda. Suena muy indecente eso. Quiere que le chupe. Ajá. ¿Y él qué ganaría? Quiere ser vampiro, va a decir. ¡Fuerta y demanda! ¿Qué? ¡Bien! ¿Qué? ¡Fuerta! 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 La cara de ella de WTF! ¿Qué diablos? La cara de no le digas ¡No le digas! ¡Qué pedo! La cara de ella, pero es ella se lo dijo ¿Qué pedo? No sé, yo tampoco sé No le voy a decir tetas, tetas colgando Si yo verlos así, la verdad sí me relajé O sea, con la lluvia Ya quería dormir En el piso, con ese colchoncito Así de parado no podría dormir Yo sí podría dormir ahí Mírenme, estoy durmiendo ahorita Alguien se suscribió ahorita Jeffrey Lofi, gracias por los cuatro meses Si saliste en el pinche video Gracias, Jeffrey No monté las alertas Gracias, Jeffrey Por los cuatro meses, Jotel Corazón para ti ¡No! ¡No! Alguien se suscribió Lo siento Fue Josué No monté las alertas Ah, caray Está dispuesta ¡Está dispuesta! ¡Está dispuesta! Ay, me excito porque te rocé la mano Su brasier es rosa Sí, yo también lo noté Pero se vería a través de la playera blanca, ¿no? No, se le abrió Es una Barbie girl Su sueño está bien guajiro Pero me imagino que para la vida de él Y para la mente de él tiene sentido ¡El Josué, la cara! Alami Sí, no hay otra relación por la cual No se enfoque en esto, Jade ¿Qué te dije? Bueno, Gatari Aesthetic No, no Ajá, es Horny Aesthetic Ay, trae a su amigo Para molestarlo en la escuela Yo me acuerdo que un día ¿Qué pasó? Ah, se quedó dormida Ah, qué ricas piernas A ver, tenemos que Tenemos que ser muy sinceros Está bien buenota Sí, 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 sí Y así, sí, 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 sí Se quedó dormida no el otro día vi un vídeo que decían que la escuela en japón empieza a las ocho y media de la tarde digo de la de la noche digo de la mañana de la mañana perdón ok no hay adelantos no hay adelantos en serio tanto tiempo que no hay adelantos chale mientras aquí en méxico tienes que entrar siete en punto de la mañana hay sí te tenías que despertar seis de la mañana si tu escuela era muy lejos cinco de la mañana y llegar como diez para las siete o sea seis cincuenta por ahí para la gente que ve que llegaba temprano a la escuela verdad porque realmente yo no llegaba al temprano yo me llegaba tarde yo me saltaba la barda cuando ya la ya cerraba en el portón porque pues no podía entrar ya era bien tarde cuando yo llegaba en la secundaria y en la prepa en la prepa si llegaba temprano pero allá dicen que llegan más tarde los de japón que chingón chico muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy no olviden seguirnos en instagram díganos si son team vampira o team amiga recuerden ese nuevo género de estos animes horny aesthetic lo bautizo así de en adelante ok nos vemos a la otra bye